Mi nombre es Ester Ollar, vengo del municipio de Jumene y estoy en la escuela de Corina Burriquita y Burra de Chivo. El profesor es Harry Lozada Castaneda. Esta escuela surgió, ha sido fundada por el profesor Harry Lozada Castaneda, el nombre de la senora U. Anselina Jardinari, suefo y florista, bailadora y la burriquita de Chivo. Siempre estará en la mente del pueblo y en nuestros corazones para mantener vivo el folclore del municipio de Jumene. Gracias.